Son ellos una parte muy importante de la historia que se refleja hoy en estos dos tomos que se presentan. Gracias a este trabajo que se ha presentado el día de hoy, podemos consultar los nombres de las y los 954 diputadas y diputados electos o con representación proporcional que constituyeron nuestra historia legislativa, así como el contenido de 7.983 decretos legislativos aprobados y publicados durante todo este periodo de estudio. También hemos podido conocer que ha habido presencia femenina en el Congreso del Estado registrando a 87 mujeres. En ese sentido, la 63ª legislatura actual del Congreso del Estado de Hidalgo tiene un 40% de representación femenina.